Con la presencia del campeón mexicano de boxeo Julio César Chávez, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tomó protesta al nuevo consejo directivo del patronato impulsor del deporte sinaloense AC, que será encabezado por el joven empresario David Eduardo Vargas Rodríguez para el periodo 2021-2025. Esta es la segunda aparición de Julio César Chávez junto al gobernador sinaloense durante los últimos días, luego de que la semana pasada sostuvieron una reunión privada en Palacio de Gobierno. Durante la ceremonia de toma de protesta del nuevo consejo directivo del PITS, se entregaron reconocimientos a expresidentes y exintegrantes del mismo, quienes han aportado su tiempo y esfuerzo en los más de 23 años de vida de este organismo. Con información de Dante Lascano Martínez, Agencia Informativa de México.